Para Médicos sin Fronteras, desgraciadamente, el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía supone una renuncia legal, política y moral a la obligación de la Unión de garantizar las demandas de asilo de una manera fácil y segura para la gente que huye de la violencia y de la guerra. El acuerdo, además, puede convertirse muy bien en un precedente peligroso que no solo se reproduzca en lugares como Turquía, sino en lugares todavía más peligrosos para migrantes y refugiados como Libia. Por todo eso, a día de hoy, Médicos sin Fronteras anuncia que renunciamos de manera inmediata a todos los fondos de la Unión Europea y de sus Estados miembros en todos nuestros proyectos a lo largo de todo el mundo. Si te preocupa tanto como nosotros la firma de este acuerdo y sobre todo las consecuencias que tiene en las víctimas de la guerra y a aquellos que huyen de los conflictos más trágicos, por favor, reprodúcelo en las redes.